Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que toda la semana cuenta con una nueva entrega los miércoles a las 9 y media. Ya lo saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y de iVoox. Y también nos pueden escuchar y ver a través de la radio y la tele de Mogán. Recordarles también que nos pueden comentar en cada entrega nueva de nuestro programa. Estaremos encantados de leerlos, todo lo que opinen sobre cada nuevo programa que emitimos. Y en el día de hoy queremos hablar de un tema con su punto de seriedad, también de dramatismo, pero también con su punto de humanidad sobre todo. Es verdad que estamos en esta vida para disfrutar de ella, para ser felices, pero hay ciertas personas que tienen sufrimiento a lo largo de su vida. Y para estas personas cualquier aliciente, cualquier estímulo externo, le puede hacer mejorar su día a día. Hablamos de héroes sin capa, unas personas que aparecen en tu vida para sacarte una sonrisa y hacer que ese sufrimiento sea aún mucho más débil. Y de eso queremos hablar hoy aquí en El Salpique. Seguimos con El Salpique, un podcast con más esperanza de vida que Jordi Hurtado y Herminia, la abuela de Cuéntame. Pues eso esperamos aquí en El Salpique, un programa que apenas acaba de nacer, pero esperemos que tenga bastante esperanza de vida como Jordi Hurtado. Y bueno, para el día de hoy, como hablábamos en la introducción, he querido titular a este programa de hoy todo por una sonrisa, porque creo que es bastante importante en esos momentos específicos que hablaba en la introducción, una sonrisa porque puede llegar a sanar a muchas personas. Y para esto vamos a hablar hoy con HDI Iron Man, te puedo decir directamente, ¿no? ¿Qué tal, HDI? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. La verdad que, ¿cómo estoy? Bueno, vamos a decir un poco nervioso, ¿no? Para qué engañarnos. Esto es una charla, mena, no te preocupes en ese sentido. Bien, estoy bien. Bueno, sí, como comentabas, directamente, o sea, todo esto va hacia la alegría, ¿no? Hacia esos baches que tiene la gente o los niños. Para mí es totalmente para todos los niños. Y la verdad es que, bueno, como comentabas, ya me has puesto Iron Man como me dice mucha gente, ¿no? Pero no me lo han dicho tan, tan seriamente como has dicho tú. Pero, sí, bueno, tengo los trajes que tengo. Vamos a explicar un poquito, o sea, porque HDI, ahí es como se escribe, pero HDI. HDI vino con, está aquí en un casco de Iron Man, para la gente que nos esté escuchando y no nos esté viendo, porque HDI tiene varios prototipos, tres prototipos de Iron Man, unos trajes que no son disfraces, hay que decirlo, son trajes con sus materiales, trajes costosos y con sus mecanismos específicos. Trajes que han nacido con un motivo que hay detrás, es decir, tú has creado estos trajes en específico por una causa más bien social. Explícanos los inicios de esta creación. Pues mira, como tú me decías que tengo tres trajes, son dos prototipos, los prototipos se fabrican para poder tú trabajar con el real, ¿no? Y todo fue, pues bueno, en Barcelona pasaba por un bache bastante duro. Y bueno, decidí ir a los hospitales, pues, hacer reír a los niños, ¿no? Esto como Pachada, ¿no? Que todo el mundo nos recordamos esa película. Y bueno, hubo una chica de la cual me llamó mucho la atención y parece que ella me salvó a mí, ¿no? Este es más emocional. Ella siempre me decía que su mayor fan era Iron Man, ¿no? Y siempre me decía, oye, a ver si ya que siempre traes una nariz de payaso, ¿por qué no traes un traje? Y lógicamente, un traje no tenía ni idea. Yo entonces empecé a ver las películas, a informarme quién era Tony Stark, ¿no? Como personaje y finalmente Tony Stark era alguien que era muy oscuro, pero finalmente daba todo por la gente y dentro de un traje. Y al ver las películas, pues, indagué en internet a ver cómo podía conseguir un traje. Finalmente, en esa etapa de mi vida, esta niña tenía cáncer, ¿no? Y bueno, finalmente lo que hice era buscar quién podría tener un traje. Hay un chico que es el que me lo fabricó todo, o sea, todos están fabricados por él, y me vendía uno de los prototipos. Lógicamente tenía en la balanza, o dormí esos dos meses en casa, o sea, en la habitación, y invertí todo el dinero y quedarme en la calle. Y finalmente, todo fue un mes, gracias a Dios. Pues nada, dejé la habitación, trabajé el doble, porque yo pienso que si tienes problemas como emocionales, pues los cubras de una manera, si no es económico, los cubres de otra, trabajando un poco más. Te refugiaste para mí en el trabajo. Y lógicamente, pues, trabajé el doble, me mandaron el traje, y el objetivo era que aquella chica, aquella niña, viera el traje, o sea, viera a un Ironman caminando por el hospital. Uf, mira cómo tengo los pelos solo... Y bueno, finalmente la niña, pues, día tras día me decía que cuando iba a traer el traje, yo le decía que era imposible, que eso era muy costoso. Finalmente, pues, consiguié el traje, me lo mandaron. Fue un desastre, porque no daba pie con bola, date cuenta que el material es muy diferente. Ya este es algo más preparado y más, como decía Ironman, vas evolucionando. Y bueno, aquel momento, pues, cuando te puedes imaginar que hablé con las enfermeras, hablé con los padres. Y es curioso, pero más que aquella niña, en darle la sorpresa, yo creo que la sorpresa eran para los padres. Porque en aquel momento, cuando tú te pones todos estos materiales y te pones el traje y llegas al hospital y ves a la niña, o sea, no hay palabras, o sea, no hay palabras, no hay nada que lo apague, porque finalmente después de todo ese mes de trabajo, o sea, económicamente, más pasé por un mal tramo que era dormir casi en la calle y finalmente ella me salvó a mí, porque había pasado por un mal momento y ella me salvó, o sea, fue curioso, ¿no? Y varias veces fui con el traje hasta que la niña, pues, ya se le quedó, ¿sabes? Falleció, a mí me pareció algo muy duro, o sea, fue el primero que tenía. O sea, no hay palabras sobre ver a alguien y de repente no verlo. Y bueno, el primero que fabriqué, que es el M50, pues, finalmente yo dejé ese traje apartado, no lo quise, no lo quería ni ver, el casco se lo di a la familia, ese casco, no sé si estará en el cementerio donde tenían el panteón la familia, no sé si estará allí, o sea, es algo curioso que me gustaría ver. Y bueno, todo nació a base de que como con un traje podía llegar tanto, o sea, era, era, o sea, en felicidad, como un simple disfraz, porque ahí era un disfraz. Y ella siempre me decía, ahora tienes que evolucionarlo. Y decía, claro, como en la película te decía que las trajes iban evolucionando, ¿no? Y decía, ¿cómo voy a evolucionar esto? Si esto es muy caro. En aquel, entonces, costaba 3.000 euros el traje. O sea, yo al final ahorro lo que trabajé, no paga el piso, o sea, finalmente era un traje. Y finalmente casi que me deshago de él, porque ya no podía ni ponérmelo, porque me asustaba tan duro ponérmelo. Claro, algo muy emocional. Entonces, pues, ella siempre me decía, evoluciona, ahora haz lo mejor. Y bueno, retiré el traje, y al cabo de un mes y pico, había otra madre, yo seguía yendo al hospital Belviche, que es donde iba, y me dice una madre, mira, es que a mi hijo le gusta Iron Man. Entonces ya, ostras, volví a empezar todo. O sea, era como una rueda, ¿no? Y entonces al niño le gustaba al otro, a máquina, que era uno plateado. Entonces dije, macho, voy a parar. Voy a por el otro. Ya tengo uno, ahora voy a por el otro. Y ya hablé otra vez, contate con el chico, mira, que quiero el traje, no sé qué. Y otra vez me lo volví a vender, pero bueno, económicamente estaba bien. Y me lo pude comprar. Entonces, claro, ese niño actualmente está bien. Qué bueno. Y entonces ya fue como una especie de rueda. O sea, ya la gente te llama para, bueno, para esa etapa que tienen esos niños, el tema de cáncer y tal, pues bueno, yo intento animarlos, intento darle esa sonrisa, y ya no solo en cáncer, sino en varias enfermedades, ¿no? Y esto ha sido como ya, te llaman, me han llamado para cumpleaños, que yo siempre he dicho que esto no es ningún disfraz, sino es algo más emocional. Y esto ha sido como ya, ya después del plateado, que es el máquina, claro, se me queda el rumrum en la cabeza de aquella niña, tienes que seguir evolucionándolo. Impresionándolo. Claro, y ya cuando veo los dos que tengo, ¿qué hago? Ir a más, ¿no? Ir a más. Entonces, claro, este que tengo aquí, que este es el, vamos a decir, la joya de la corona, porque aquí es un cuarto, pero ya me han dicho que por ahora no se puede. Este chico que trabaja para Disney, o sea, que se puede decir ya algo muy grande, ¿no? O lo llamé, oye, James, dime, ¿quiere un tercer traje? ¿Qué quieres, un prototipo? No, 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 ahora quiero el traje. Entonces, claro, el traje está fabricado de material de coche, un plástico súper duro, y entonces cuando yo me fui a Suiza a hablar con él, y me decía, ¿qué quieres? Y yo le digo, mira, quiero el traje que solo le falta volar. Ok. Quiero que sea impresionante, o sea, que yo entre en mi casa y me dé miedo hasta mirarlo, ¿sabes? Pero ¿y cómo lo quieres? Entonces, el tío empezaba, mira, ¿qué quieres? Inteligencia artificial, que es como un Siri, ¿no? Para que no nos pueda entender la gente, es como un Siri. Si te parece, vamos a ir viendo, porque nos diste imágenes de esto, del traje en sí, para la gente que lo pueda estar viendo. Entonces, vamos a ir viendo las imágenes que, mira, las tenemos aquí, y así nos vamos, la vamos comentando, sí, me he comentado sobre... Ese es el grande, ¿no? El que yo tengo puesto, ese es el de la niña. Vale. El que yo tengo puesto es el de la niña. Vale. Y ese es el grande, ese es el último. Además, se nota por el material, esos son los dos primeros. Ya a los tres le he puesto como un Siri a cada uno, son como niños. Ok. O sea, finalmente cada uno piensa como quiere. Vale. ¿Sabes? Yo le digo, cerrar máscaras, ¿no? Y uno no cierra, el otro no quiere. Son como niños, finalmente estás actuando con inteligencia artificial. Claro. O sea, no sé qué hay más allá de la inteligencia artificial. El año pasado hice un curso de robótica, porque yo quería indagar aún más. Quería saber hasta dónde podía llegar el traje. Lo estamos escuchando porque además tenemos aquí por voz, porque, como decía, la inteligencia artificial reconoce la voz y se abre la máscara automáticamente. Si lo veis, ahí estamos ya, el de atrás es el de la niña. Y yo lo que he querido, o sea, ya el de la grandilla es que es inmenso, es inmenso, porque mira, el del niño es el plateado, que es máquina, el M50 y el M52, ¿no? Y siempre he querido avanzar. Entonces, cuando me dice, me dice el James, oye, ¿cómo querés el traje? Le dije, mira, métele de todo, ¿ok? Inteligencia artificial, quiero sensores, que a la hora yo de caminar me avise si hay obstáculos, cámara trasera, o sea, quiero que sea una pasada. O sea, que la gente diga, hostia, esto existe, ¿vale? Porque entonces me lo fabricó, entonces cuando me llama, me dice, ya tengo el traje fabricado. Entonces cuando yo oye, me voy a suicitar, me va a buscar al aeropuerto. Me dice, mira, yo sé que tengo 50% pagado. Tengo en mi casa el sobre con el 50%. A lo mejor no te lo viento. Abre máscara. Abre máscara. ¿Y eso? ¿Le gustó tanto? No sé, es que es el mejor que me salió. Y bueno, pues, fábricame este y fábricame un cuarto, ya que ya quiero atar al tío a otro trabajo más. Y me dice, no, no puedo fabricar este más, porque ahora trabajo para Disney. ¿Un traje que cuánto mide el traje? El traje puede, yo mido unos 67, 68. Vale. Te puede llegar, o sea, dentro, o sea, en altura, te puede llegar a un 80. ¿Cuánto pesa? Pesa unos, o sea, va por parte. O sea, el traje, o sea, lo que es el brazo te puede pesar unos 3 kilos. Ok. El torso, unos 10, 12, dependiendo, ¿sabes? Dependiendo del material, porque claro, eso va por material después. En total te puede pesar unos 20 kilos el traje. Y además me decías que tenía batería incluso, incluida. Claro, cada parte del traje pesa, ¿no? Entonces yo, cuando a mí me da el traje el chico, me dice, esto necesitas una preparación física para poder llevarlo. Claro. O sea, y aparte de eso, el ciri que yo te he puesto, le tienes que caer bien. O sea, ya para gol, o sea, mandaba yo, pero finalmente es una cosa que te respalda. Entonces, claro, tú te vas a tener cuenta que tienes 20 kilos de peso, ¿no? Entonces, por eso tienes los rotores en las rodillas, para poder tú moverte. Moverlo. Claro, porque no es un traje que te pones con un disfraz. Los otros sí, porque los otros pesan unos 8, 7, 8 kilos, no pesan más. Pero ahora son prototipos. Ya esto fue irnos al top, ¿no? Es como decir, quiero lo mejor. Y ahora quería, de tema de aluminio, pero ya no he podido fabricarlo. Pero, o sea, el traje en sí, cuando tú te lo pones, es curioso. No sé si has hecho buceo. No, yo no. Cuando tú haces buceo, la gente a lo mejor se siente identificada, que tú te pones aquí aquel aparato en la boca y te metes bajo el agua y para decir que, hostia, esto es un chollo. Estás respirando bajo el agua. Claro. No, es como otro mundo, ¿no? Pues, padre, yo cuando me meto en el traje, cuando yo estoy esos días tristes, yo me recuerdo en el traje. Yo me pongo el traje siempre con acompañante, porque ya se me ha quedado sin batería una vez. Me lo puse y tal y cual. Y de repente, cuando me decía el Jarvis, oye, que no tienes batería, o sea, que no te lo pongas. Y yo muy cabezón me lo puse y me quedé sin batería. Y tuve que llamar a mi primo para que viniera, tardaba una hora. Y claro, yo no puedo forzar el traje. Claro, porque es como un bloqueo, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo me quedé una hora siguiendo. Wow. Una hora siguiendo y te puedes imaginar. O sea, hasta que no me lo enchufaron. Y el traje empezó a, a lo mejor se traje, porque finalmente cuando tú lo ves real, cuando tú lo ves, dices tú, hostia, o sea, me impresiona. O sea, te dices tú, wow, oh, hostia. Además, las luces, además, te cuenta que dentro del traje estás a unos 25, 30 grados. No, claro, claro. Por todo el motor que tiene, por la temperatura, o sea, lo que es todo, lo que conlleva que el traje trabaje. Entonces cuando te estás dando el ejemplo del buceo, cuando tú pones el traje, es como, o sea, es como una tranquilidad. Está dentro de algo. Está resguardado, por así decirlo. Exactamente. En quinta brasa, por así decirlo. ¿sabes? No eres intocable, pero es como, ahora me da igual. ¿Cuánto has invertido en, vamos a hablar de este último traje, que es el más completo, cuánto has invertido, por ejemplo, en este traje? En este, lo más caro que me salió fue traerlo. O sea, me trajeron un ataúd, o sea, era como un ataúd. Cuando me llamaron de aduana, me dijeron, Jesús Antanas, sí, aquí, mira, que puede venir porque nos han llegado, pero era un ataúd, o sea, era una ataúd, sí, 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 estaba forma de ataúd, y el muñeco estaba adentro, atado por todos lados, y cuando yo voy, me dice, mira, vamos a tener que abrir esto delante tuya, porque nosotros lo hemos pasado por los escanes, y aquí se ve una persona. Entonces, claro, yo con los documentos y tal, pues mira, el traje en sí costó 6.000, ¿vale? Estras y tal, unos 1.500, o sea, ponte tú 10.000 euros en total, unos 10.000 euros. O sea, ya después, hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no amortiza de alguna manera? No, finalmente, para lo que lo quiero. Claro. Finalmente, es una vez al mes, cuando lo utilizo, o, porque esto, o sea, es una locura. Háblame de eso, porque me decías, todo empezó en Cataluña, con esa niña, pero luego esto lo has traído aquí a Canarias, ¿no? También has ido, has dado sorpresa a varias personas aquí. Actualmente, ¿qué haces con estos trajes? O sea, ¿dónde acudes? ¿Qué es lo que haces normalmente? Estuve con una fundación, no sé si se llama Pequeño Valiente, no sé si me puedo divulgar. Esa gente, pues, contactaron conmigo, y yo les dije, mira, este traje no es para fiesta. O sea, no es para fiesta. Y ellos, pues, tomaron una iniciativa diferente a la mía. Y yo, mira, no me importa acudir a cualquier lugar con el traje. yo para trasladar el traje, primero, tengo que tener un proceso. O sea, yo para trasladar, por ejemplo, hasta aquí entero, o sea, necesito un vehículo para traerlo, porque esto no es una cosa que tú pones en el coche, sentado y te lo traes. O sea, el material que, el traje en sí, hay que mimarlo mucho. Exacto. ¿Sabes? esta gente, pues, querían que fuera. Yo, dije, vale, preparo el traje, porque tengo que estar una semana preparando el traje. Y, bueno, finalmente en una fiesta. Vale. Entonces, yo he hecho todo para atrás. Y, bueno, al llegar aquí, al traerme todos los trajes hasta aquí, pues, me empezaron a llamar para diferentes, vamos a decir felicitaciones, ¿no? Porque, finalmente lo que estás alegrando, yo lo que no quiero es que vean un héroe, ¿vale? porque finalmente el traje tiene un fin. Es que esos niños, o adultos, porque hay adultos también, por esa lucha que están, están en el hospital, ahí día tras día, que digan, oh, hay alguien que me diga, vamos. Entonces, a mí me salvaron, a mí el traje me salvó, porque yo pasé por ese proceso, no es enfermedad, pero fue emocional. Entonces, con el traje yo me curé. Entonces, yo, ¿por qué no con el traje curar a otras personas, al momento emocional? Finalmente, son los padres los más que se emocionan, más que los niños. Claro, porque al final es que los padres son los que están al lado de esas personas que están enfermas, y ven el sufrimiento, y saben que esto es un pequeño aliciente para ellos, un momento de desconexión, de paz, por así decirlo incluso, ¿no? Sí. Y que se lo puedes dar tú con algo tan simple como, hombre, es complejo lo que es en sí el traje, pero algo tan simple como acudir, a verlos, a enviarles un simple mensaje. Si te parece, vamos a ver un mensaje que recién, recientemente le mandaste a un pequeño, en concreto se llama Erevan, es un niño de nueve años, que cuida a su hermano pequeño Neymar, de cinco años, que Neymar es el que tiene una enfermedad, y le enviaste en este caso un vídeo, ¿no? Cuéntame un poquito. Bueno, esto fue, uy, menos los pernos, esto fue la madre, que yo ya nos seguíamos mutuamente, mediante Facebook, ¿no? Y ella pues me mandó un mensaje, estaba pasando por un proceso así, el hermano, y era el cumpleaños de él. Ok. Entonces ella me llamó, me mandó un mensaje muy ante el Facebook, y me dice, oye, necesito, ¿me podés hacer un favor? Y dije yo, dime, me dice, ¿te podría vestir de Iron Man, y darle a mi hijo, una felicitación, y un apoyo? Y le dije, no, 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 eh, sin problema, ¿cuándo es el cumpleaños? Hoy, uff, yo me acuerdo que estaba conduciendo, y le dije yo, hoy, hoy, y vamos a ver, venga, y le dije, venga, vale, perfecto, yo te lo mando, y además vamos a quedar juntos, y yo como tengo, porque al comprar todos estos materiales, siempre te regalan, te van haciendo regalillos, pues me habían regalado, tengo el casco de Spiderman, tengo dos cascos más, o sea, te van dando, te van regalando cosillas, porque bueno, le he caído bien al chico, ¿no? y tenía el de Spiderman, entonces yo le dije, sin problema, quedamos aquí en Sato Comercial al Campo, yo te voy a dar el casco de Spiderman, y te hago el vídeo, eso, lo grabé todo rápido, y le dije a la chica, mira, esto está grabado mal, mal y pronto, o sea, yo no sé cómo, no sé qué decirle, ni tampoco ni cómo presentarme, y finalmente fue un éxito, o sea, le encantó, al niño le encantó, ahí estamos viendo la carita de él, todo emocionado, y fíjate, y fíjate que estaba, o sea, estaba Yardis hablándome, y se me cerraba, por favor, abrime la máscara, por favor, que era todo un caos, porque no tenía nadie que me pudiera ayudar por el traje, y bueno, al final es lo que hablábamos, al final es la sonrisa final, es lo emotivo, es lo que llega al mensaje en sí, y da igual un poco la forma de hacerlo, sino que llegue directamente, en este caso a este pequeñito, que le envías un mensaje, ahí estás sintiendo, no, era impresionante, a mí me, uff, como yo le decía a la madre, ahora contactaron conmigo, porque hay otro niño también, pero estoy ahí en proceso, porque me dicen, creo que el niño está bastante malito, y bueno, como digo yo, la madre me dice, oye, que yo te pago, que no, 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 no me tienen que pagar nada, finalmente yo lo hago con todos los colosones del mundo, con el tiempo que tengo, claro, y bueno, y la verdad que fue súper bonito. Te han ofrecido, me dijiste dinero para ir incluso a cumpleaños, a carnavales, a tal, y tú por lo general no sueles aceptar ese sentido de iniciativa, porque al final este es el objetivo que te has marcado, realmente hacer felices a los niños o a las personas que estén sufriendo. Finalmente el objetivo es que llegara más, porque finalmente es un simple traje, es un traje, es decir, lo de hojalata, vamos a llamarlo de esa manera, y lo que yo quiero es llegar más lejos, o sea, lo que quiero es que la gente sea consciente de que, bueno, que es un traje que yo sé que a cualquier mano no le puede llegar, aparte económicamente, porque es caro, pero yo pienso que disfrazarte de cualquier cosa, porque yo empecé con una pelotilla en la nariz, como pachada, y lo que yo quería era el objetivo mío, ya ahora esta niña me cambió el engranaje, o sea, pero mi objetivo es que la gente sea consciente de que tu vida, o sea, cuando tú estás por un mal trapo, o sea, cuando tú estás mal, finalmente hay gente que está peor que tú, y yo siempre doy el mismo ejemplo, cuando me llaman porque, el problema es amoroso, y digo, mira, vete al hospital, súbete a la sexta planta, y tú solo entras y ves que hay gente que no tiene esa oportunidad, ni de caminar, ni de vivir, es más que son niños, entonces mi objetivo es llegar lejos con esto, para que la gente se dé cuenta de que podemos vivir sin muchas tonterías, banalidades al final del día a día, que le ponemos más importancia de las que tienen, exactamente, entonces finalmente lo que yo quiero yo del traje, es que la gente sepa que existe un Iron Man, yo creo que soy el único que tengo este traje aquí, en Canarias, creo, no me quiero, sé que hay un chico que hace espectáculos, vale, vale, que hace espectáculo, pero creo que es cosplay, creo que es cosplay, 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 sí, sí, el material que se le utiliza, y a mí me llamaron antes, ese chico fue a una de las carrozas en Reyes, vale, y a mí me llamaron, y yo les dije que no, que no, más, yo no le dije un no rotundo, pero yo vi la magia de los niños el día de Reyes, les dije si había alguna manera de llevar el traje, porque no es fácil, y yo necesito estar en un lugar solo, porque el traje tiene muchos sensores, entonces claro, si yo estoy en un lugar donde hay mucha gente, no es si tiene los niños a tocarlos en masa, o lo que sea, el traje se me va a estar tan, exactamente, generalmente es sensor, 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 y eso es una persona que te está hablando por el oído, por cuidado, cuidado, finalmente es una locura, entonces yo cuando quedé para finalizar, a ver qué se podía hacer para yo ir en la carroza, pues el chico me dice, bueno, yo lo hago, no sé qué, oye, pues hazlo tú, y bueno, a lo mejor es que mi traje es mejor que el tuyo, y yo dije, bueno, pues a lo mejor es mejor que el mío, y yo, yo no lucho con nadie, yo sé lo que tengo, y bueno, entonces cuando estábamos en la reunión con el chico, porque el chico, es un traje de la cual tú estás dando felicidad, tú no puedes tener un traje para ser más que alguien, entonces bueno, este chico, pues se le había subido los humos, y me dijo, bueno, pues yo llevo el mío, y no sé qué, y yo le dije a la chica, ¿cuál de los tres crees que lleves? y yo me decía, ¿cómo? ah, ¿qué tienes tres? sí, tengo tres, y además tengo el de Black Panther, o sea, que ese está escondido, tengo el de Black Panther, que cuando me lo fabricaron, era para el tema, cuando el chico murió de cáncer, yo lo pedí, y tengo el de Black Panther, y no lo has sacado todos los días, todavía está ahí, en la recámara, y es espectacular, es negro, pero es espectacular, y entonces le dije, ¿cuál de los tres crees que lleves? y me dicen, la organizadora, ah, ¿qué tienes tres? y yo, tengo tres, pero yo la verdad que para estas cosas, mi objetivo es otro, has tenido muchas trabas a nivel administrativo, porque principalmente sueles ir a hospitales, entiendo también para ver los niños, has tenido trabas a nivel administrativo, para poder hacer a los hospitales, para, al principio sí, al principio, hubo una, vamos a decir, una revista digital, que está en Tenerife, fíjate tú, en la Isla del Frente, teniendo todas las cosas que tenemos aquí, todos los periodos que tenemos aquí, a nivel, a nivel en Gran Canaria, y me tiene que hablar de Mérifo, o sea, eso era, y hubo un hombre que siempre me sigue mucho, me sigue, y me hizo una entrevista con el tema del traje, ¿no? la verdad que hizo una entrevista espectacular, y él me dijo, y él me dijo, ¿por qué no puedes entrar? y yo digo, que no me dejan entrar, aparte, hay que decir que salimos de una pandemia, sí, claro, más complicado, me pilló entre el principio de la pandemia, y acabando la pandemia, entonces, claro, en medio, pues, te decían, ¿qué no? tenías que tenía muchas mascarillas, y yo sigo dentro del traje, ¿qué me van a pegar a mí dentro del traje? claro, si no me pueden pegar nada, si yo finalmente estoy dentro de él, y puedo aguantar el tiempo sin oxígeno, creo que son unos 30, 45 minutos dentro, entonces, ya cuando ves que el corazón te está valiendo muy rápido, te dice, oye, abre la máscara, entonces, sí, me estuvieron poniendo trabas de que no se podía, de que era un grupo burbuja, yo al final dejé de luchar, este chico hizo la publicidad esa, la entrevista, y después empezó a abrirse a más campos, me dijeron, oye, ¿quieres hacer esto para un niño? vamos, ¿quieres hacerlo otro para otro niño? vamos, y finalmente, vamos poco a poco, porque yo no tengo prisa, me digo yo, esto es como, vamos echando la arena hasta que salga la montaña, y, yo creo que es el boca a boca, porque finalmente en el Instagram no aparece que tengo el traje, si no, yo no tengo una historia, donde sale el, la gente no sabe que tengo un traje de eso, al final es tan espectacular, que llama la atención a la gente, y al final funciona por el boca a boca, funciona por el boca a boca, la idea nació, me comentabas, por una petición en concreto, pero, no conocías prácticamente Iron Man, o sea, la historia en sí, pero ahora que lo conoces, ¿qué simboliza Iron Man para ti? bueno, Iron Man, a ver, tú cuando, para el entendido de las películas de Marvel, yo finalmente, no tenía ni idea de Marvel, ni el mundo, ni el universo, ni nada, y yo cuando empecé a ver las películas, me daba cuenta de que podía asimilarme a él, porque finalmente era un hombre muy, bueno, tenía mucho dinero, podía hacer lo que quería, y bueno, tenía la, o sea, tenía el dinero para fabricarse esos muñecos, y aparte podía innovar, y podía, a mí, para mí, lo que significa Iron Man para mí es, ha sido un salvavidas, o sea, ha sido, un antes y un después, de, de Echedei, ¿no? o sea, antes, tenía problemas banales, problemas tontos, pero tú, fue una ruptura amorosa, y la niña, lo que fue enseñarme esto, y decirme, cuando estés triste, enfadado, triste, métete en el traje, más, una de las últimas veces, que estaba con ella, ya, por ella iba, ya, bajando, y cuando, me acuerdo yo, yo entraba con el traje, hablaba con ella y tal, y cuando cerraba la máscara, ella me mira, y me dice, ahora es la máscara, yo se la abría, y me acordaré siempre, me agarra de aquí, de la, de la máscara, y me dice, ahora hay que evolucionarlo, y yo dije, ¿cómo? y dice, haces lo mejor, y yo que esto es muy caro, y me dice, da igual, busca el dinero, entonces, claro, en ese momento, y me dice, evolucionalo, un reto personal, al final, ¿no? finalmente, como una niña, niña, no tenía su oportunidad, de vivir, ¿cómo te puede abrir, tanto la mente, como el corazón, y con un traje, ¿sabes? y ahora, porque cada vez, que vamos evolucionando, el muñeco, voy diciendo, hostia, es verdad, que tenía razón, tenía razón, hacerlo mejor, y hacerlo más, te lo voy a encender, vamos a verlo un poquito, ya que lo tenemos aquí, mira, ya está, a ver, gracias, a ver, sí, porque funciona de dos maneras, ¿vale? funciona, manual o por voz, ok, lógicamente por voz, necesito un portátil, ¿vale? entonces, pero como no tenemos por voz, entonces, si yo en un momento, a mí me falla, lo que es el, lo que es todo, el tema del sonido, ok, por coberturas, por tal, y yo de repente, me siento muy aficionado, y lo hago así, a ver, sabe, sabe, ok, tiene un sensor en la parte del oído, por así decirlo, y se abre la parte delantera, wow, entonces, si me veo, entonces, tiene que haber, ahí, entonces, él trabaja, él sabe, que, o sea, ya ves, puede sonar loco, sí, pero ya veces, cuando estoy dentro de los trajes, parece que, esta persona, que es Jarvis, parece una persona, estoy hablando con él, y es curioso, y llamo a los locos, pero hay veces que estoy hablando con él, y me recuerda a la niña, es como que la niña, te dice, oye, te falta oxígeno, abre la máscara, entonces, te viene de aquella manera, entonces, aparte de hablar con vos, también tengo esto, este paratito aquí, que se mando, vale, que yo, lo que, lo que hago es, cuando no tengo la voz, y estoy en un sitio oscuro, y no tengo cobertura, entonces, yo, aprieto, vale, aprieto, a ver si, creo que era el de, porque el de este, vale, 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 yo me estoy en un sitio oscuro, esto siempre se va a una zona, que yo pueda meter mano, la mano, claro, y yo aprieto el botón, y, también también el color, a ver, caballero, ahí, 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 el rojo, el color rojo, vale, vamos a decir, ahora vamos a que voy a explicar los colores, para que tengas un poquitito, verde, mira, no, es blanco y rojo, mira, este de altónico fatal, mira, el blanco, vale, el blanco, vale, es cuando la luz es oscura, o sea, cuando no tienes visibilidad nula, vale, vale, lo que hace es que esa luz en los ojos, porque si verás, tiene una especie de pigmentación en la, si, tiene como motitas, exactamente, entonces hace que tus ojos, se abaste a la luz, vale, como una especie de visión nocturna, una cosita así, más o menos lo que tienen los soldados, a la hora de, y, cuando la visión, es, tenue, se pone el rojo, verdad, a ver, caballero, vale, ahora, rojo, perdona, rojo, vale, entonces, esto totalmente te va avisando, te va diciendo, señor, ella te dice, señor, no te dice, pues tú, me dice, señor, hay, hay demasiada oscuridad, activo el blanco, pam, y te lo activas, ok, y esto, o sea, entiendo que tú solo lo escuchas tú, claro, lo escucho yo, una especie auricular, y, y se activa de forma automática, o tienes que tú, aceptar que, yo lo acepto, vale, vale, como si Jarvis abre máscara, no, entonces Jarvis, creo que no tiene batería, tal problema que sin batería, no, no tiene batería, pobrecillo, así, así, entonces, él tiene dos maneras de apertura, tiene la, la más chachi, como decirlo así, en canario, no, la más chachi, y después está la, la menos chachi, si no, no tiene batería, porque está, está este, que es la, la simple, es la simple, estaba como por tres partes, o por así decirlo, y la otra sería unísono toda, vale, esta vez, a ver si, esta, vale, ok, ok, vale, entonces tú, cuando tú estás con el traje, él te va avisando, él te, él, te protege, él te va diciendo, 40% de batería, oye, abre máscara, ¿cuánto tarda en cargarse, completamente la batería? Unas 8 o 9 horas, wow, si, unas 8 o 9 horas, y cuánto te dura, cuánto te da autonomía, más o menos, unas 3 horas, vale, unas 3 horas, dependiendo del uso que le des, porque date cuenta que el 3 está, tiene luces, LED, después aparte tiene una cámara aquí, los motores que gastan mucho, porque tú puedes caminar con él, pero cuando subes una escalera, ahí tienes que activar, son unos rotores, de electricidad, que tú puedes, a la hora de coger algo, aparte, tú te cuenta que tienes un guante, una especie de guante, mira, lo veras, traído, lo ves, y date cuenta que, o sea, tu mano está así, claro, no tienes articulación, por así decirlo, tú cuando coges algo, yo cuando empecé a trabajar con él, aparte del peso, yo tuve que coger vaso, claro, botella, echar agua, aprender desde cero, era un desastre, un desastre, aparte de caminar, yo caminaba en la cinta con él, para poder caminar, porque finalmente tú vas, súper ancho, es algo que está, es súper, súper rígido, pero es rígido, y a la hora de caminar, es como, espérate que voy a caminar, a ver, voy a caminar para allá, pero es un artilugio, bastante chulo, sabe, que, a ver, no a cualquier mano, puede atenerse, porque finalmente, tú, yo que sé, lo llevas a los carnavales, te puedes imaginar. No, y además que, sería un desastre hacerlo, porque al final, también es un poco, que se valore, en sí, o sea, la gente se valora, en este caso, los pequeños lo valoran, por lo que es el simbolismo, pero también es una pieza, para valorar, para no meterla en cualquier lado, porque también es muy frágil, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, no, aparte, a mí cuando el hombre lo fabricó, yo fui a Swiss y tal, me puso el traje, porque él lo tiene bien montado, él tiene una especie de garaje, y ahí tenía los trajes, muy bonito, entonces el hombre tenía una especie de grúa pequeñita, así manual, que te lo ponía, porque yo cuando me lo tengo que poner, va por parte, ahora estoy mirando, estoy ahora indagando, de buscarme el material, este de imán, para yo ponerme eso, y que eso se encaje solo, claro, o sea, yo ahora voy a otro nivel, vamos poco a poco, ¿no? y entonces, cuando te lo ponen, el hombre me lo pone, y el hombre me coge un bate, y me dice, ¿qué dices, tú estás loco, o qué? y me mete un bateazo, y no se hizo ni un rasgoño, si el hombre no te lo ponga, está seguro, el traje seguro, ¿por qué material tiene en sí? el material está, la fabricación de los coches, que no sé cómo se llama, el material está hecho de, la capa de fuera, es el plástico ese, y por dentro tiene como una, es una fibra de carbono, vale, porque la gente piensa que es de 3D, no, de 3D no, de 3D no está fabricada, o sea, una especie de carrocería, por así decirlo, externa, exactamente, y luego dentro es de fibra de carbono, que es lo irrompible, realmente, exactamente, espérate a ver si, para que lo vean por dentro, es que por dentro, es como un casco de, fíjate que por dentro, vamos a ver si lo pueden ver, si lo pueden ver, si lo pueden ver por ahí, mira a ver si lo pueden ver por dentro, vean fíjate, todas las, tienen bastantes cables, bastantes pantallitas, por la parte de atrás, la parte de la cabeza del pelo, es como un casco normal, digamos, acolchado, acolchado, pero la parte delantera, frontal, es la que tiene un montón de, es todo, de cables, o sea, como especies de microchip, también lo entiendo, es curioso, acércate lo y escucha, tiene como un vacío, ok, tú escuchas, si, tiene como una especie de sonido, exactamente, y también veo dentro, es que tiene un montón de, no, no, si, y tú sabes que es lo que pasa ahí, claro, estoy viendo por aquí dentro, que tiene un montón de, enséñalo por ahí, si puedes, para parar la cámara, enséñalo a la cámara, a ver si lo podemos ver, ahí, ahí se puede ver, ahí lo pueden ver, tiene como unas pantallas, la parte de los ojos, también tiene una especie de cables, por arriba, vamos a ver si, le encendemos las luces, venga, te vas a encender, venga, ahí, ahora se ve la luz, se ve las luces, que nos hablaba anteriormente, y esto, y esto es solo la parte del casco, pero me imagino que esto es durante, en todo el traje, todo el traje, o sea, lleno de cables, lleno de mecanismo, de microchip, cuenta que por dentro, lo que recorre por tu cuerpo, además, tiene dos baterías, dos baterías, que más o menos equivalen, a dos teléfonos de móviles, porque finalmente, eso tiene que aguantar, aparte de la fuerza, todo el sistema operativo, que tiene, claro, claro, porque al final, hablamos de eso, ya no solo es, las luces, por ejemplo, que es lo más visual, lo que vamos a ver, sino es el mecanismo, el engranaje, para poder moverlo, son bastante, las luces LED, exacto, que eso, que creas que no consume, consume mucho, bastante, consume un montón, y bueno, yo finalmente, cuando te lo pones, pues es curioso, porque te sientes, un superhéroe, solo falta volar, como digo, solo falta volar, cuál es el siguiente objetivo, como que visionas, de aquí a unos años, respecto a estos, a estos trajes, a mí me encantaría, abrir una fundación, vale, pero una fundación, equivale a papeles, otro tema burocrático, exactamente, mi objetivo, es que, otra persona, pueda, o sea, tiene que medir como yo, tiene que medir las extremidades, como yo, es que pueda, utilizar los otros, finalmente son tres, no lo mismo ir un Ironman, a un hospital, que los tres, claro, que da más expectación, y queda mucho más bonito, el siguiente paso, es fabricar el cuarto, ok, el cuarto, pero ya a escala, escala, o sea, aluminio, que es mi objetivo, todavía estoy buscando, a quien me lo fabrique, y el siguiente es aluminio, aluminio, va a costar mucho más, que el doble, el doble, claro, porque cuando el chico me lo fue a fabricar, fue a fabricármelo, o este material, o de aluminio, y le dije, hazmelo primero ese, no pensaba que el chico, va a tener tanta fama, y que tenga toda la que tenga, que la verdad que es un crack, y finalmente, pues, me quedé así, pero bueno, finalmente, me fabricó el de Black Panther, ok, y lo que quiero es que, eh, tener cuatro, y tener un lugar donde tenerlo, porque finalmente, están en mi casa, es bonito verlos y tal, pero, es bonito que la gente, lo pueda ver de cerca, que al final, es una especie, por eso decía, lo del cuidado y tal, porque es una especie, de obra de arte, porque al final, eh, mucho tiempo dedicado, yo no sé cuánto tardarían en hacer este, cuánto tardaron por ejemplo, unos siete meses, unos siete meses para hacer este traje, en concreto, imagínate, eh, ya el siguiente que quieres hacer, y todo lo que conlleva al final, esto lo podemos ver en museos perfectamente, o en Disney, si vamos en alguna parte, que tenga exhibición, es que, es que en Disney, fue una amiga mía, una amiga con el hijo, que había visto el mío, y cuando fueron, me dice, mira, no tiene ni pintura, que vi allí, y yo, ¿por qué mujer? me dice, ya es que era más falso, que no me va a 22, y en serio, y me dice, sí, 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 es que no, diré que lleven el tuyo, por eso el chico, no me quise soltar el traje, claro, porque finalmente, esto no tiene un molde, o sea, el fábrico este, y no es el único en el mundo, es el único, es el único que fabricó él, claro, y después vamos a fabricar uno para ti, y es único para ti, claro, o sea, que va a medida, claro, y, y aparte de todo, de toda la pasta que me gasté por el camino, porque ya no es solo, que te lo manden, sino, yo fui dos veces, uno a probármelo, después el sistema operativo, y a ponérmelo entero, a ver cómo funcionaba, finalmente tiene un trabajo detrás, y aparte yo aquí, montarlo, exacto, y todo el tema de la logística, traerlo hasta aquí, transportarlo, y todo esto, al final, es mucho más que hacerlo en sí, 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 y más, y ahora estoy en cursos de robótica, para poder aprender a avanzar a más, porque finalmente es un traje que te lo pones, pero si tienes, es como un mago, si haces más trucos, es mejor, finalmente tú cuando entras en el pasillo, y te ven con el traje, encima te apagan las luces, para que tengas más, y tú ves luces, ya finalmente, ahora estoy trabajando con el tema del humo, cómo puedo sacar humo, cómo puedo de aquella manera, sacar humo, pero finalmente son motores, claro, te cuento cuando estás metido en el traje, no tienes mucho hueco, para poner cosas, lo último que le injerte, fue la cámara, y para ver por detrás, porque finalmente yo no voy a por detrás, tenemos sensores, pero a lo mejor me acercaba a la pared, y me decía, tienes a tres metros una pared, pero a lo mejor tenía medio metro, o sea que finalmente, la inteligencia artificial, no era efectiva, no claro, es una aproximación, también entiendo, es bastante complejo, que la inteligencia artificial, pueda ver actualmente, 100% la realidad, y cada vez que yo llevo el traje, tengo que llevar a alguien, que te ayude, que te guíe un poco, lo que me decías, que me parece un poco hasta peligroso, el tema que te desbloquee, y necesitas a alguien, que te ayude, yo tengo por aquí, a Jarby, y tengo por aquí, a la otra persona, claro, aparte, el chico tiene que estar con el ordenador, y es como si yo lo traigo aquí, yo te lo pongo aquí, me lo pongo, y bueno, ahora empezamos a trabajar con él, y yo tengo dos personas en los oídos, tengo a este, que me va avisando, que es, cuidado que tienes una puerta a la derecha, que finalmente, y después lo que te está diciendo, mira, cuidado con la batería, y finalmente te vuelves loco, hay que tener bastante cabeza también, para llevar todo eso, es que dices tú, me estoy volviendo loco, y aparte del calor que se pasa, porque yo dentro del traje, el chico me fabricó un traje, que es como una especie de, es un enterizo, es una especie de malla, vale, pero es para, para el sudor, claro, para que transpire, para el sudor, y para que yo no esté sudando, o sea, yo la cara, empapado, me imagino, pero lo que es el cuerpo, tiene que estar seco, claro, porque ya tengo que ver tu cuerpo, hay mucha elasticidad, es que exacto, es que está lleno de cables, como veíamos, y al final eso, pues te puede llevar calambrazo fácilmente, aparte tienes un chaleco, que ese chaleco es el que ajusta al traje, porque finalmente tú te pones en la malla, el chaleco, y ese chaleco es el que va conectado con la batería, y el chaleco es el que te va avisando de todo, o sea, finalmente el chaleco lo que hace, es como un chaleco antibalas, para darte un ejemplo, y ese chaleco es el que, tú cuando te pones el traje, estás con el traje, y es como hostia. Me gustaría hablar un poco, hablamos de labor social, a nivel de los niños, con el tema del traje, pero también, me gustaría hablar un poquito, un ratito, de la labor social también, que haces fuera de esto, hemos hablado nosotros personalmente, también has acudido a lugares, como La Palma, cuando ocurrió el volcán, fuiste también a Ucrania, a ayudar a gente a salir del país, has estado en algún terremoto, creo, en el 2008, en el 2008, ¿de dónde te nace esa labor, de ayudar a la gente? Pues mira, yo siempre, a lo mejor, yo creo que de niño, yo creo que, a ver, cuando yo era niño, yo tenía mucha imaginación, y sabes que, los profesores, tutores, que hacen una labor espectacular, dentro de los centros educativos, siempre te intentan cortar, esa creatividad, y yo desde muy pequeño, pues era un niño, que era muy malo, muy malo, pero igualmente, me imaginaba, que existían los dinosaurios, era un niño, que cogía una escobilla, y me ponía, a hacer en el suelo, que eran huesos de gallina, pero yo pensé, que eran de dinosaurio, y yo creo que, desde pequeño, esa creatividad, y esa, a la hora de ayudar, finalmente me crié, en un barrio, bastante complicado, de la cual veías, a las abuelas, con bolsas, tú las ayudabas, y ahí, inicia a ayudar, ¿no? Hubo un proceso, que cuando mi padre enfermó, y bueno, después falleció, y tal, él siempre me decía, que las cosas, había que hacerla con el corazón, antes que la mente, porque finalmente, la mente lo que hace, es llevarte al abismo, llevarte a lugares, donde no quieres ir, pero la gente, si sigue desde el corazón, hace otro tipo de labores, entonces yo, cuando mi padre falleció, yo decidí, irme a China, por temas culinarios, porque antes me dedicaba, a la cocina, y dentro de la cocina, pues cuando yo estaba, trabajando ahí, me tuve en China, que se me perdía, a mí en China, otra vida, no, nada, o sea, y allí, pues hubo el terremoto, de Sichuan, y entonces yo tenía, un compañero, un compañero de Burgos, muy animalito, él, se llama Raúl, y me dice, mira, vámonos a Sichuan, a ayudar, y yo, bueno, vamos, te dan una especie de team, para poder entrar allí, entras por tema, sistema americano, porque todo lo que llevan, todo lo llevan ellos, y vas, pues venga, pues para adentro, claro, tú estás entrando allí, estás firmando, y estás firmando con el diablo, o sea, que no es un sitio, donde tú vas a salvar gente, sino vas, a levantar cadáveres, niños, o sea, es algo, duro, bastante duro, algo, entonces tú cuando sales, cuando sales de ese proceso, porque finalmente pasas allí meses, vuelve, entonces sale otro, y es como, hostia, entonces, eso lo vas masticando, y entonces cuando tú procesas, en convivir con eso, y decís, hostia, vamos a, a hacer cosas por la gente, vamos a depurar el karma, vamos a decirlo, ¿no?, porque todos hemos hecho, muchas cosas malas, ya sea amorosa, ya sea con una mala palabra, a tu madre, a tu padre, bueno, siempre intentas depurar, las cosas malas que has hecho, y bueno, y todo nace, a la hora de, poder hacer por la gente, sin nada cambio, entonces claro, yo, yo cada, cada año, el 24, pues cocino, reparto la comida, los más necesitados, intentas, hace dos años, hubo mucho frío, intentas comprar mantas, y dársela a la gente, que está mal, intentas aportar algo, a la sociedad, de la cual la gente, no está acostumbrada, ya, porque mínimamente, el ayudar, siempre, si alguien te ayuda, es porque te va a pedir algo, cambio, entonces, yo cuando, hacía labores, la gente siempre me decía, ¿qué me pedirás después?, yo no, yo lo hago con todo el amor del mundo, entonces, cuando vinieron los dos primeros incendios, nuestros incendios, de 2019, que fueron, una barbaridad, yo fíjate tú, la casualidad, que la gente te da las herramientas, y yo, oye, oye, ¿por qué no te haces el curso de cortafuegos, y tal?, y al final lo hice, porque yo siento terreno, y hago de todo, y fíjate, la casualidad que hice, lo de cortafuegos, y me llamo, porque hubo un incendio aquí en Gran Canaria, finalmente, vas con todo el amor del mundo, a ayudar, y te metes en la peor parte, o sea, fíjate que, la gente que hace, antiguamente hacía voluntariado, antiguamente, ya hoy en día, no sé, por los estatutos, por las normas, te voy a mentar a los voluntarios, eran los primeros que iban a meter en la guerra, y después, morían los de atrás, y los de atrás, y siempre vivían, iba a voluntarios, y eran los que vivían, entonces yo inicié el, hostia, vamos a hacer más, vino otro incendio, pues, oye, vamos al incendio, con toda la caballería, para adentro, después vino el volcán, y dije, ¿por qué no?, lógicamente por mi trabajo, me pueden enviar, pero yo, he querido siempre, aportar, por lo mío propio, no por un sueldo, sino por lo mío propio, y después empecé con los animales, y eso es algo, ahora es como el aeroma, o sea, ahora alguien que tiene, es como si tu madre, o tu abuela, tiene una tubería, y ahí se quedan unos gatitos, y mira, guardes civiles, y la municipal, y los bomberos, van a venir a buscar un gato, a mí siempre me tienen el teléfono por ahí, oye, conozco a no sé quién, qué tal, oye, pues voy yo, me meto allí en la tubería, y me lleno de mierda, es decir, perdona por la palabra, pero, sacas el gatito, y bueno, todo el mundo feliz, se pone así con gatos, caballos, erizos, finalmente aportas a la gente, pero digamos también que hay un factor de, no sé, de adrenalina en ello también, o sea, es algo que te puede, o es simplemente por, por ayudar a los demás, que te reconforta, te ayuda, yo creo que, o sea, cuando tú estás en un incendio, porque finalmente, al principio del terremoto, no hay adrenalina, eres un niño, eres un chaval todavía, pero yo creo que, la adrenalina, esa que tú hablas, se crea a raíz del segundo incendio, porque es la adrenalina de ayudar, claro, la adrenalina de, o sea, la adrenalina de todo el mundo lo paraliza, en accidente, ves una cabeza volando, o un brazo, te paraliza, pues para mí todo eso es al revés, es la adrenalina, la dosifico, y me encanta, es como ayudar, es como, está en el terremoto, en el terremoto, perdona, en el volcán, y si estás a tres kilómetros del volcán, pero estás escuchándonos, estás pegando aquellos cartuchazos, y tú estás allí, entiendo, y además, te voy a pasar un vídeo, que eso no te lo ha pasado, que yo estuve dentro, cuando hubo la caída de gravillas, de microplactón, que fue al principio de todo, eso fue, nosotros estábamos en una vivienda, el PMA nos avisan, de que había, se había apagado el volcán, y después veo un castañetazo aquello, y yo tengo el vídeo, en el vehículo, detrás de, cayendo encima, más quemaban, quemaban, la miseta del compañero, requemó, el coche, no, el microplactón este, y en ese momento, es como dices tú, estás en el vehículo, adrenalina, si, si, es que no te paraliza, al contrario, te motiva a seguir adelante, y es lo que es lo que haces, estás allí, ves al, al ejército, delante de nosotros, pues, es como dices tú, es como decir, ¿cómo entraste a Ucrania? claro, o sea, ¿cómo entraste a Ucrania? porque entraste a Ucrania, y rescataste, 18 personas fueron, 18 personas, tú solo, yo solo, entro de una furgoneta, por fuera, rotulada de ambulancia, yo pago, vean, todo esto, tiene un proceso, tú vas a Polonia, buscan las personas idóneas, paga bajo mesa, porque yo pagué bajo mesa, para entrar, tienes que entrar, pues, con armas, después de que estás, en un sitio bélico, básicamente, soy un entendido de las armas, te doy una pistola, y no sabes, ni por dónde se meten las balas, la hemos visto, todas en las películas, pero no sabes, ni como, ni el seguro, entonces, la gente nos dice, ¿estás a Ucrania? Sí. ¿Cómo un traste? Bueno, eso tiene un proceso, tiene un operativo para entrar, pero cuando tú te montas dentro de la furgoneta, o sea, que todavía no se crea la adrenalina, de cuenta que eran dos personas, una eucalianiana, el chofe, tú te metías dentro, y eso iba a dar, y vamos por dentro, por Merópolis, y todo eso para adentro, después de Medica, ¿no? Y tú estás ahí, y tú no ves gente que está en la calle tirada, no significa que le han peado un tiro, significa que la gente llevan caminando, kilómetros y kilómetros, y esa gente se desvanece, y hay factores fríos, la hambruna, yo estaba en la parte de atrás de la ambulancia, y yo miraba, y te muestra que allí no se podía atacar a ningún tipo de vehículo rotulado, de ambulancia, y yo miraba por allí, y yo veía a una mujer, las veces que entré, estaba la misma mujer en el mismo sitio, una mujer mayor, entonces tú miras y dices, hostia, joder macho, y el carrito en su sitio, la mujer caída de aquella manera, lógicamente, que los días que iban pasando, cada vez te había más moscas, entonces cuando en Leópolis pegaron castañazo, que ya tuvimos que volver y tal, tú pasas el umbral de la frontera, y es cuando empieza la adrenalina, cuando dices tú, guau, porque prácticamente escuchas cosas, cuando pasas Leópolis y escuchas, además de repente ves un helicóptero, que tú no sabes si es ucraniano, si yo qué sé, y estás ahí metido dentro, te doy cuenta que después estudias los tanques, estudias un poquitito todo, estudias que es un tanque, te puedes pegar un cartuchazo a cinco kilómetros, o sea que tú no lo vas ni a ver, primero vas a ver volando el coche, antes que escuchar el sonido de mortero, pero estás ahí, hay un factor de inconsciencia también quizás en eso, un poquito, puede ser, puede ser, yo creo que es salvaje, vale, yo creo que todo, o sea, el 99% de la sociedad, tiene sociopatía, sociopatía es cuando tú ves algo, ves un accidente en la tele, y tú no le quitas los ojos, más y vuelvas a mirar, ves terremotos de Turquía, y ves los cadáveres tirados ahí, y tú los ves, y tú los miras, o inconscientemente cuando es un periódico, y ves un cadáver tapado, estamos muy acostumbrados también a ellos, en el caso de sociopatía, entonces, no es lo mismo verlo, tras de un periódico, o verlo tras de un televisor, a decir, quiero ir, quiero aportar mi grano de arena, allí, entonces, cuando yo creí en todo el operativo para ahí, además de un entrenador físico, que me decía, macho, y dije no, me voy a Ucrania, que dice, yo, no sé, me gustaría llevar algo para aportar allí, y me dice, pues no sé, piensa, y yo voy corriendo por la avenida, y cuando le doy una patada a un papel, era una chocolatina tirma, y yo, uy, qué buena idea, me llevo chocolatinas tirmas, pues me llevé dos mochilas, y una de las mochilas llevé, no sé si eran 20 paquetes, o 30 paquetes de chocolatinas, para repartirlos a la gente de allá, para repartirlos allí, entonces yo siempre cuando entraba, en Medica, a la salida, yo volvía a Polonia, mediante entrenes de, ay, se me olvidó la palabra, de trenes de personas que había perdido todo en la guerra, ¿no? Y yo lo que, cuando estaba allí, yo estaba en el tren, tú imagínate la gente, la gente estaba contenta, o sea, perdiendo todo lo que perdieron, y estaban allí, entonces yo en ese momento, abrí aquello allí, toma, de chocolatinas para todo el mundo, para la niña, para el niño, para no sé qué, para no sé cuánto, y finalmente, es un acto de que, bueno, a mí me criticaron, de que llevar chocolatinas de allí para allá, era algo como de psicópata, de incitar, y yo digo, coño, si yo no estoy repartiendo, me voy a chocolatinas de chocolate, y de la cual, cuando tú comes una chocolatina, para qué es, por qué, es porque te entra azúcar, y en ese, en la milésima de segundo, estás infelicidad, te ponen tres chocolatinas aquí, tú sabes cuál es la prima, entonces, yo lo que quise es eso, y bueno, y me criticaron, de que, acción para la guerra, y bueno, y finalmente, como digo yo, para todo hay crítica, para todo hay crítica, y a uno si le hace caso, no le hace caso, pero yo entré allí, puedo decir que estaba en una guerra, finalmente, no es bonito, porque finalmente es como el volcán, no, pero no, que no se apague el volcán, es malo, hay que pensar en las personas, siempre el factor humano, y como diseñó, que pasaba, que bonito, es una castra de astrofes, que es impresionante, porque la naturaleza es increíble, que se queda guardada en la retina, de mis ojos, ver escupir la lava, sí, pero si lo piensas en frío, como dices tú, la insensatez, es duro, pues me puedo haber pasado a mí allí, no le pudo haber pasado a un familiar mío, no pensamos en el factor humano, y todo está acorde al podcast de hoy, de la sonrisa, porque al final, si no pasas por ello, si no pasas de forma cercana, por ciertas experiencias, no le damos el valor a la vida que tiene, realmente, que la tiene bastante, solo cuando perdemos cosas, ya sea desde una casa, hasta una vida, un familiar, es cuando realmente valoramos las cosas, y cuando realmente valoramos, que iniciativas como esta, pueden llegar a ayudar bastante, a bastante personas, iniciativas como ir a un país, desconocido, ayudar a salir, gente de ahí, como iniciativas como ir al hospital, experiencias, que supongo que están marcados, durante toda tu vida, y que querrás seguir, marcando más, marcando, si yo tengo cuenta que, cuando la gente te dice, no tienes tatuaje, no, tatuaje lo tengo, en el cerebro, de todas las cosas, que he podido llegar a ver, realmente, la persona que viaja, se le queda marcado, Roma, Hong Kong, o sea, siempre te marca algo de ahí, yo creo que eso, es lo que, el ser humano, debería de, de marcar, esos momentos, disfrutar, porque yo, finalmente, disfruta, estás allí, estás en el volcán, y tanto, es una catástrofe, pero tú la estás viendo, diciendo, esto no vamos a vivir más, claro, son momentos únicos, digamos, exactamente, que marcan tu vida, al final, o sea, marcan quién eres, me gustaría hacerte una ronda, de preguntitas random, que siempre lo hago a los invitados, cuando vienen aquí, para extensar también un poquito, un lugar para meditar, o desconectar, uff, Corbach, los Alpes, vale, la gente diciendo, la cumbre está tuya, tiras muy alto, no, los Alpes, es que había un lago allí, congelado, que se iba a plana, y me acuerdo yo, que todo el mundo subía a esquiar, y yo subía solo a mirar, y sí, de marco, y aquí, lugar cercano, que suelas irse, a desconectar, o a meditar, aquí es curioso, pero uno de los sitios, que me parece impresionante, y bonito, es el centro de la tuna, vale, cuando tú caminas, la gente se pierde, porque hay una zona donde es seca, hay, vale, vale, bueno, supongo que ahí no hay nada, como no, no hay nada, rodeado de, lugar preferido de Mogán, Mogán, mira, me imagino que te lo habrán dicho millones de veces, a mí me parece Venecia, y yo creo que la magia de Mogán, es esos puentes que hay, el puerto, el puerto de Mogán, totalmente el puerto, sí, me parece que es Venecia, un sueño recurrente, a corto plazo, un sueño que tengas tú recurrentemente, en tu cabeza, es complicado, he cumplido todos los que he querido hacer, por eso, he cumplido, o sea, siempre, se lo digo mucho a mi sobrina, porque tiene, tiene 18, tiene ahora, y siempre se lo digo, cumples todos los sueños, yo tenía una libreta, plantar un árbol, no lo he plantado, escribir un libro, lo he impreso, yo creo que así, 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 yo creo que lo he cumplido todos, así, porque siempre soy una persona que, cuando quiero hacer algo, lo hago, o sea, mira que hay, ejemplo de ir al terremoto, de Turquía, lo único que me ponía la barrera, es que no la me dejaban entrar, pero si llega a ser como en Ucrania, hubieras ido, quiero ir, voy, a raíz de esto, fuera de esto, eres feliz, te sientes completo, porque me estás diciendo, de que todos los sueños, los tienes cumplidos, actualmente, te sientes completo, eres feliz, completo a mi vida, sí, a mi vida, ya, o sea, la gente cuando tiene, tiene problemas, como todos tenemos problemas, o los atribuyes para ti, o lo pagas con la gente, yo creo que, cuando tienes problemas, yo la verdad que me siento muy feliz, estoy muy contento, no soy de esto que te pone en Instagram, soy feliz, después es la persona más infelita del mundo, ¿no? yo soy feliz, y me siento completo, de todas las cosas que hago, y es muy importante, o sea, es muy importante, hacer lo que tú quieras realmente hacer, la persona que quiere opositar, hacer algo, si no le pone el potencial, además hay una frase de Ronaldo, hay gente que le gusta y no le gusta, que pone, que él dice, todo queda en uno, o sea, todo queda en uno, y yo pienso que si tú quieres algo, tienes que quedar para ti, no para los temas, sino para ti, y cuando lo consigues, es cuando tú, se nos señas a la gente, lo compartes, exacto, y yo me, sí, me puedo sentir completo, porque, sí, los problemas, soluciones, y para, seguir haciendo, como dices, tus sueños, momentáneos, porque son sueños, pues sí, los hago, por qué no, una frase o palabra que te defino, esta misma de Ronaldo, puede ser, podría ser, mira, hay una frase, que, que la decía Patrick Soice, que a mí me encanta, me encanta como actor, y ese predecía, alma de salvaje, y corazón quieto, o sea, eran dos frases, de vuelta que en inglés, la traducción es un poco extraña, ¿no? Pero, si tú el alma la tienes salvaje, y el corazón lo tienes quieto, calmado, digamos, si, además, el otro día me dijo una frase, una, una, una chica noruega, que se dice, en noruega, que se dice, cuando vienen problemas, échate hielo al estómago, o sea, me pareció curioso, porque tú sabes que todos los nervios, van al estómago, pues me pareció muy curioso, porque me dice, ella te hielo al estómago, vale, de verdad, porque todos los nervios, no pan al estómago, y ese alma es salvaje, y es como este hombre, que hizo, como actor, bailarín, o sea, le pegó a todo, yo creo que me define eso, me llevo esa frase, porque, yo pienso que soy una persona muy salvaje, a siempre decirlo físicamente, pueden decir barbaridades de ahí, pero después, cuando te conocen, tienes el corazón quieto, una canción que te identifique, mira, la de Coldplay, Fix You, ok, de quien salpicarías tú, el programa se llama Salpique, de quien salpicaría, tanto va bien o para mal, alguien que quieras hablar ahora mismo, alguna cosita pequeña decir, ¿a personas o...? Sí, personas, o hay gente que habla bien de un amigo, o lo que sea, una persona, o habla mal de alguna persona, pues mira, salpico, mira que, vamos a hablar de Emily, que parece una persona, potencialmente, energéticamente buena, y le voy a hacer una crítica, porque siempre yo cuando la conocí, la conocí mediante, yo daba talleres de defensa personal militar, eran muy duras los talleres, y fíjate que ella tenía un talante y una fuerza como una leona, y siempre, eres una leona, no, y yo no, es que yo siempre, y le decía, para arriba, para arriba, y entonces la crítica es que, que si no es A, es B, y si no es C, siempre hay opción, siempre hay una opción, ¿sabes? y me gustaría mandarle esa energía y esa fuerza, como yo sé que ella está en unos estudios bastante complicados, que hay muchas personas que ha pasado, como yo he pasado, y no quiero que decaiga, sino que con estas palabras, si ya que sube a la montaña, que suba por las nubes, porque, como, hay un actor que decía, si no puedes caminar, arrastrate, si no te puedes arrastrar, camina, y si no, corre, y si no, bueno, hasta que llegas a correr, ¿no? Y lo que quiero es que ella, dentro de la negatividad que tiene dentro, sea todo lo contrario, porque yo sé que es una leona, y además, por las redes sociales, sabes que va pidiendo más a las personas, y si le quiero mandar un mensaje, de que no tire la toalla. Muy buena niña, Emily, para que uno sepa, que trabaja aquí en el ayuntamiento, en la área de juventud, y fue el artífice de que tú estuvieras aquí, porque fue la que me dio tu contacto, así que espero que nos esté viendo Emily, y que le llegue este mensaje, de ánimo, digamos, tirón de oreja, pero de ánimo, siempre hay opción, y para arriba. Siempre. Curiosidad que siempre le digo, persona más famosa, que conozca de forma personal. ¿Famosa? Es su. A nivel... Que hayas tratado con ella, de esa persona. Supongo que cuando estuviste también en el tema de la cocina, a lo mejor llegaste a coincidir con alguien... Mira, estuve en antaño, tuve un... No una amistad, vamos a decir que... El que me dio la oportunidad de ser cocinero que fui, ¿no? Era Santi Santamaría, que era un cocinero muy prestigioso. Yo era un chapuz, era un desastre en la cocina. Y yo cuando me contrató una estrella michelisi de la cocina, o sea, a mí cuando me vieron, oye, ¿tú qué sabes así? Yo no, limpiar. Yo era un chavalico en aquella época. Y me ponía a limpiar. Entonces, en esa que ellos tenían unas neveras, donde tenían plantas, tenían flores, pues yo me ponía a cantar en las plantas. Y este hombre, Santi, que su mano derecha era Pellicer, actualmente vive, el hombre entra a nevera y me dice, ¿qué estás haciendo tú cantando las flores? Y yo no sé, porque mi madre cantaba las flores, mi abuela cantaba las flores, y yo le canto las flores. Y dice, ¿y tus hijos cantan las flores? Y yo, pues no lo sé, pues yo pienso que sí. ¿Y qué sienten las flores? Y yo, pues no lo sé. Qué intenso todo. Sí, sí, yo, pues no lo sé. Y yo, ¿tú sabes cuál es el secreto a la hora de crear un plato? Y yo le dije, no. Bueno, la verdad que no. La vanguardia. Que venga de atrás. Y si tú has visto eso de tu madre, y gracias a eso, empecé a cocinar allí. Para que veas. Y fíjate, era un borracho, que huevía, hecha, uf, perdona que lo tengas en la gloria, a Santa María. Pero, uf, era un borracho, pero, pero te marcó, como persona, como persona, y me decía, tú, si tú quieres llegas lejos, y si no quieres no llegas lejos. Siempre me decía, si tú quieres llegar lejos, llega, si no, no llegues, pero inténtalo. Y finalmente después, al año y pico, fue cuando le dio el infarto y falleció, y después Pelicer me dio la oportunidad, pero sí, una de las personas más cercanas, famosa, en modo culinario, fue él. y Wendy, y Wendy, en Canarias, y mira que la tuve mano a mano, y siempre, y siempre, y este, Roberto Campos. Vale, vale. Uf, también, también alguien así, muy cercano, porque finalmente vemos la tele, y los vemos, son figuras. Pero no, no nos acordamos del factor humano que hablamos antes, de cómo es en el tuve. Y fíjate que Wendy me coronó como el superchef, y más atrás, Roberto Campos me coronó como el chef solidario. Tú fíjate, que todo ha ido en base. Por último, ¿a quién vas a invitar al podcast? Alguien de verdad que tú tengas su contacto, y que sepas que pueda venir, y quiera venir, y nos va a contar algo interesante. Alguien que tengas por ahí. Alguien que tengas por ahí guardado. Sí, algún amigo, amiga, alguien conocido, que sepas que te pueda, que pueda contar algo interesante. Que pueda aportar cosas interesantes. Si no, te dejo que lo pienses, y ya me lo... Yo me lo pienso, porque tengo varias personas, que pueden interesar mucho, y si es alguien de la tele, mejor. Sí, alguien potente, hay que ofrecérselo, pero yo creo que sí, que son personas muy... Son humanas, ¿no ves? Son humanas. Exacto. Entonces, es que detrás de la televisión está la economía, ¿no? Pero yo creo que a nivel humano, yo creo que alguien sí que... Sí. Déjame que tengo barajada. Seguiremos en contacto, ya me dirás a alguien. Sí, eso seguro. Echedei, muchísimas gracias por haber venido al Salpique, ha sido todo un placer que hayas venido hasta aquí, que hayamos hablado del traje, y no solo del traje, sino todo lo que viene detrás, que es lo más importante, lo que he querido titular, todo por una sonrisa, esté poca, porque al final hablamos de lo verdadero importante, que es la vida, que es dar esa ilusión, o esas sonrisas, sobre todo a esas personas pequeñitas, que están sufriendo tanto, y que tan importante es, ¿no? Darles ese pequeño aliciente, o momento de paz, que me gusta decir, para que se despeje de todo. Muchísimas gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes. Y a ver si contamos contigo próximamente, y con ese invitado. La próxima vez te traigo el traje. El traje completo. Venga, te aplazamos, te aplazamos. Pues muchísimas gracias a ustedes, hasta aquí el Salpique de hoy, esperemos que hayan disfrutado, ya lo saben, lo pueden comentar también a través de las redes sociales, y nosotros nos vemos próximamente, en otra entrega del Salpique, aquí en Radio Televisión Ovan. ¡Gracias!